hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar lo que ha hecho no boa con el veto parcial que de forma inmediata luego de la decisión de la asamblea de bueno el proyecto de ley fue dividido en seis partes los cinco fueron aprobados menos lo del iva pero no es que no es que quedó negado o archivado no la moción de aprobar no pasó es decir quedó en el limbo y solamente esa parte no boa veto parcial para así como usted está teniendo aquí subirlo al 15% 13 lo sube de forma permanente y ya vamos a mostrarle la parte del veto no del decreto te sube los dos puntos que restan cuando no voy a lo decir es decir no voy a subir al 15 por ciento porque le va a dar la gana de subirlo así mis estimados amigos porque como le hemos indicado henry cromple de los socios cristianos de forma mañosa astuta y tramposa y quién sabe que hasta con complicidad de nuevo y de nuevo a negaron las mociones cinco mociones para archivar y negar del correísmo de uno independiente y otro pachacuti así de mis estimados amigos entonces vamos a mostrar ahora sí la captura del veto parcial de nuevo a donde está la zapada y nos van a clavar el iva así sea por el ministerio de la ley o sea por la falta de voto aquí está vamos a leer dice bueno aquí está presidente la verdad vamos con la parte principal si quieren póngale pausa la al vídeo para que poner todo el documento por aquí vamos a leer lo principal 2 sustituyase el artículo 65 por el siguiente la tarifa del iva agregado es del 13 por ciento permanente y vean lo que es aquí con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pago el presidente de la república podrá modificar la tarifa general del impuesto bueno del iva previo dictamen favorable del ente rector de la finanza pública si todo ahí está amarrado entre ministerio de finanza etcétera en ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13 ni mayor al 15 salvo las excepciones previstas en esta ley vamos a traducirla en cristiano porque mucho usted no va a comprender esto aquí en pocas palabras no boa no sube el iva un punto de forma permanente 13 por ciento y no boa podrá subir lo máximo a 15 como dice el fmi así es el acuerdo que firmó tanto moreno como lazo el fmi pide que suban el iva al 15 por ciento para poder recolectar dinero y así pagarles a ellos para pagar deuda externa no venga con el cuento de que esto es para el financiar el tema de seguridad no esta gente le vale tres atados lo que es el tema asegura lo que quieren es dinero para seguir pagando puntualmente la deuda externa así es entonces no boa puede subir el 3 al 15 cuando le dé la gana porque porque el ministerio de finanzas a quienes responden el ministro de finanzas al presidente entonces presidente le pegó un telefonazo al ministro vega y le dice oye ya quiero subir inmediatamente el iva al 15 por ciento entonces el ministro vega dice ok presidente inmediatamente el agua informe y pum ya está listo con decreto yo daniel no boa subo el impuesto al 15 por ciento porque me da la gana así eso es lo que está traducido aquí y en pocas palabras cuando venga otro presidente supongamos que venga un pro un presidente de izquierda quiera bajar el iva no puede tendría que derogar prácticamente cuando si yo soy presidente y viendo todas las tonterías que he hecho no boa inmediatamente yo mando a derogar a derogar esto y yo pongo el iva al 10 por ciento si de simple y la carga tributaria para los que más tiene pero eso es otro tema pero lo que estamos viendo aquí principalmente aquí a me estaba olvidando de haber haber por acá bueno esto es esto es la verdad no y como le hemos indicado si quieren pueden leerlo estoy aquí pero esto lo principal iba al 13 por ciento permanente y los dos puntos que faltan cuando le dé la regalada gana a daniel no boa así es entonces ahí está ahora ya para terminar este mensaje el tema es que si hay alternativas como decían no si hay que paguen los 90 millones que le debe el padre así es para el padre álvaro nuevo al estado los otros morosos su valice de ya subieron el dice de el is de puesto salida de divisa al 5 por ciento que si tú eres mi mano yo lo subiría al 10 por ciento para recolectar más dinero así es también se aprobó una un impuesto único a los patrimonios que tienen más de un millón de dólares me parece correcto el impuesto a la banca también me parece correcto pero tenía que haber sido más no desde la pandemia no es el 2020 hasta el año pasado que paguen un impuesto especial porque esta gente ganó bastante no solamente los banqueros porque andan llorando que ellos no son los que más han ganado telecomunicaciones y otras más y que arrimen el hombro porque ellos no dicen que arrimemos el hombro también que ellos arrimen el hombro y así apoyen al estado ecuatoriano bueno eso lo que le queríamos conversar el día de hoy muchas gracias darle me gusta crear los comentarios que piensan de esto de que él iba a subir sea por ministerio de la ley o porque no existan los 92 nos vemos en una próxima oportunidad chao